Muy buenos días, buenas tardes, señoras y señores, soy Eric, más de una vez acá con la lista de Olymp Trade para hacer con que tengamos un buen webinar, un webinar muy productivo, de muchas ganancias. Bueno, hoy vamos entonces a hacer algunos trades en vivo, algunas explicaciones sobre los ingresos, sobre las estrategias. ¿Cómo estás, señor Nicolás? Muchas gracias más de una vez acá. Un saludo. Un gusto saludarte. Y ahí vamos entonces para nuestros trades del día de hoy. Entonces, básicamente la estrategia de hoy va a ser la estrategia de Safari. Entonces voy a quitar todo acá, los indicadores. Al lado izquierdo, acá tenemos la estrategia de Safari. Déjame solo a ver si yo consigo ingresar al Zoom también acá. Si yo puedo ingresar al Zoom será perfecto, pero no estoy seguro que puedo. Que yo puedo hacer los dibujos aquí de una forma más rápida. Creo que no voy a conseguir de esta forma. Confirmando acá. Muy probable que no... De hecho... De hecho no hay como. Entonces, básicamente acá a Olymp Trade tenemos los webinars ahora de lunes, de martes y jueves, martes a esta hora, como la una de Colombia, como la... A veces es medio día de México. Y... Y jueves tenemos los webinars a los cuatro de Colombia, a veces cuatro de México. Es que en México tienes algunas horas de diferencia. Eh... De República Dominicana, entonces es como a las dos de la tarde y jueves a las cinco de la tarde. ¿Cómo estás, Fier Cartoso? Un gusto saludarte. Muchas gracias por el comentario. Gracias por ingresar acá en nuestro webinar. Sea muy bienvenido. Militza, saludarte también, Militza. ¿Cómo estás todo? ¿Todo bien? Diego. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. Entonces, bueno, vamos acá entonces a hacer nuestras operaciones. Siempre que ustedes tener cualquier tipo de duda, me pregunte, me gustan las preguntas, las preguntas haces con que este webinar quede... Quedar... Haces este webinar quedar mucho más productivo y mucho más interesante. Así podemos cambiar ideas, cambiar informaciones y es mucho sobre esto. Entonces, al lado izquierdo tenemos acá el compasso. El compasso vamos a clicar acá en Safari. Entonces, la estrategia Safari es muy sencilla. Entonces, la la idea de Safari es... La idea del trading es operar sistemáticamente. Entonces, debemos elegir un sistema que sea de acuerdo con su estilo y solamente ser esto. Porque lo que es más complicado con trading no son las estrategias de hecho. Es el gerenciamiento y es la psicología. Es la disciplina. Este es el mejor desafío. Seguir y comprender una estrategia que tengas una buena asertividad. Esto es tranquilo. De verdad. ¿Cómo estás, Jorge? Entonces, Paraguay tenemos la misma hora. Yo soy de Brasil. Entonces, acá para mí ahora son las 3. Entonces, como estamos muy cerca, tenemos la misma hora. Entonces, la hora de Paraguay es las 15. Es el martes y jueves a las 16 horas. Perdón, a las 18 horas. Entonces, acá tenemos la estrategia de Safari. Vamos ingresar acá al lado izquierdo. Habilitar la estrategia. Vamos ingresar la estrategia acá. Entonces, tenemos dos indicadores. Primero, el indicador de Williams. Y después, el indicador de MACD. Los dos indicadores son indicadores de, básicamente, indicadores de tendencia. El indicador va indicar lo que es más probable que el precio va a ser. Entonces, lo que el precio está haciendo en este momento. Entonces, lo que el precio tiene en este hecho ahora. Un movimiento levemente alcista. Entonces, por eso, ellos están acá indicando una compra. ¿Qué debemos pensar con esto? Que en este último movimiento es más probable que yo gane una operación para arriba. Pensando en esto, entonces, vamos intentar buscar estos pequeños niveles acá en las velas que son considerados niveles de suportes. Entonces, si el precio de tenes una movimentación alcista y los indicadores indican que es para arriba, vamos ingresar una acá para arriba. Basicamente, sería más probable que el precio va a quedar en esta zona acá que acá para abajo. Yo estoy solamente seguido el movimiento. Estoy ingresando de 1 dólar acá solamente de ejemplo acá para ustedes. Pero, qué bueno, Melitza. Qué bueno. Estamos todos bien, entonces. Creo que tenemos una consulta por hoy. Hoy martes. Hoy por la tarde. Les espero para nuestra sesión. Entonces, voy a ingresar también algunas líneas acá. Acá tenemos la herramienta de dibujos. Entonces, acá ustedes pueden ingresar acá una línea de tendencia. Y vamos ingresar esta línea de tendencia así, ó. Desta forma. Vamos intentar imaginar cuáles son los puntos de objeción con el precio. Cuáles son los puntos de objeción con el precio. Entonces, él fue para acá, fue para arriba, volvió para acá, y está seguiendo para arriba. Vamos ingresar más una línea de tendencia acá. Y vamos imaginar que, por ahora, la movimentación del precio es una movimentación oscista. Es bien probable que lo va a seguir para arriba. Entonces, vamos ingresar también algunas líneas horizontales acá. Vamos operar bien con acción de precio. Acción de precio, muchos me preguntan qué es básicamente. Acción de precio es una acción que usted hace de acuerdo con un precio específico. ¿Qué puede ser? Puede ser que si el precio llegar a este nivel acá más una vez, es probable que yo gane una operación para arriba. Es probable. Siempre trabajar con este pensamiento de, es probable, porque lo que va a pasar, yo no puedo hacer, no puedo saber, es imposible. Entonces, yo debo pensar, ¿qué es probable? Si yo operar siempre con lo que es probable, yo voy ganar dinero con este mercado. Entonces, voy a ganar la mayor parte de mis operaciones. Entonces, acá yo estoy operando uno único dólar, porque básicamente no es... Esta operación es solo para decir lo que es más probable. Pero no es así que es la estrategia. La estrategia, el sistema, debe ser siempre, cuando hay un cruzamiento de MACD, usted debe mirar este indicador de abajo, llamado de Williams. Entonces, cuando hay un cruzamiento de MACD, por ejemplo, la línea verde, hay un cruzamiento de abajo para arriba. Hay un cruzamiento de abajo para arriba, la línea vertical. Hay un sinal de compra. Ahora, si en este momento que hay un sinal de compra, Williams, estuviera para arriba, yo puedo operar para arriba. Es probable que yo gane operando para arriba. El trade, el tiempo de trade es de 2 hasta las 4 minutos. Enfocar en esto, 2 hasta las 4 minutos, por ejemplo. Acá, la línea verde cruzó de arriba para abajo. Entonces, voy a mirar a Williams. Williams me compartiendo un sinal de Fenta, acá, yo hago mi operación para abajo. Entonces, acá, por ejemplo, acá, él ingresó un sinal de compra, pero Williams está abajo. Entonces, no hay confluencia. Si es así, yo no hago la operación. Entonces, enfocar mucho en este tipo de sinal. Por ejemplo, acá podría ser una pérdida. Por eso es interesante esta estrategia. Es como si el mercado no tenga la fuerza necesaria para hacer la movimentación y quedarnos positivos y ganarmos el trade tranquilamente. Otra cosa, sí, importante. Cuando, o mire dónde el precio llegó acá en mi línea de tendencia. Siempre marque las máximas de las mechas. Acá podríamos intentar una Fenta. Tendría muy sentido. Pero voy a comenzar acá a buscar los ingresos ahora. Los ingresos con la estrategia. Entonces, vamos quedar solamente hablando de teorías. Teorías interesantes. No es tanto veré cuanto ingresar las operaciones de ello. Entonces, vamos cambiando acá. O que estamos, entonces, buscando? O sinal de compra de MACD, mientras debemos, entonces, tener el Williams ingresando un sinal de compra también. Y vamos cambiando. Entonces, acá, logo, logo más, vamos tener un sinal de compra, mientras también tendremos el Williams para arriba. A ver qué puede ser. Bueno, voy a clicar acá en esta estrela. Voy a clicar acá en esta estrela. Vamos esperar un poco más. Ahorita estamos teniendo un sinal de compra. Ahorita estamos teniendo un sinal de compra. Yo estoy a ver acá. Me parece que no hay delay. Hay un pequeño delay. Entonces, acá tenemos la primera operación. Ahora sí, yo voy a ingresar con más seriedad para arriba, 3 minutos. Para arriba, 3 minutos. O Williams está casi que teniendo un cruzamiento de compra. Ahora sí, voy a para arriba. Entonces, tenemos el MACD, como es el sinal de compra. Y exactamente en este momento, también tenemos el Williams ingresando el sinal de compra. Y ahí vamos, entonces, para nuestro primer trade, Euro-RBP y para arriba. Tenemos el delay, Nicolás, afortunadamente. Hay webinars en que yo opero muy bien. Para algunos también que yo no voy muy bien. Pero la idea es más operarmos con la estrategia, ¿sabes? Pero probablemente vamos a salir bien. Entonces, este trade está hacia arriba, 3 minutos. Y con... El nuestro... El Williams estaba seguiendo para arriba. El MACD ingresó el sinal de compra. Hay todo para ganarmos. Sobre esto. Bueno, es una buena pregunta, Nicolás. Yo... Yo pienso que esta estrategia debe funcionar en mercados que tengas una volatilidad más interesante. Donde lo va para arriba y para abajo con un poco más de voluntad, ¿sabes? Entonces, yo creo que puedes funcionar bien con metales. Creo que puedes funcionar bien con metales. Entonces, Diego, gracias por la pregunta. El MACD, él es natural acá. Es la propia configuración normal. No vamos a cambiar. 12, 26, 9 es la configuración del MACD. Si usted ingresar acá en este compasso, abrir las operaciones y ingresar acá las estrategias, el expert que usted tiene acá, solo clicar y ya va a tener la configuración hecha para usted. Como un trader expert. Pero si usted no tiene el estatus de expert, es solamente ingresar Williams en 14, que también es patrón, mientras también la configuración normal y también es un MACD. Ahí acá usted puede solamente esperar los señales. Estas estrategias de Olymp Trade, usted puede intentar hacer un backtest del día. Puede volver así en un gráfico e intentar buscar los señales en que yo estoy compartiendo e intentar pensar y escribir quizás cuántas operaciones usted ganaría de 10 haciendo esto en un día. Y usted va comenzando a hacer un backtest. Pero estas estrategias de Olymp Trade, ya tuvimos este backtest hecho por profesionales. Entonces, es una cosa que funciona, ¿sabes? Y acá tenemos la primera operación para arriba. Ya estoy ingresando un poco más pesado, 32. Estoy ingresando 3 minutos. Porque, básicamente, el mercado tiene que se movimentar, tener esta movimentación de olas. Entonces, tiene que hacer olas. Aunque va para abajo, va para abajo, va para arriba y va más para abajo, va un poco para arriba. Y yo quiero hacer esta movimentación de olas, ¿sabes? Y estos dos indicadores nos ayudan a saber cuándo puedes comenzar una nueva ola. Que fue este caso acá. Una ola para abajo, una ola para arriba. Una ola para abajo, quizás una ola más fuerte para abajo. Y ahí vamos. Y ahí vamos. Vamos entonces buscar más algunas operaciones. Acá no tuvimos el sinal. Puedes pasar, acá, yo mirando así, puedes pasar que acá tuvimos el sinal y él volvió para arriba. ¿Ok? Por esto. Que lo más importante de un trader, la regla más importante de un trader es no perder. No perder. Para que usted no pierda, usted debe gerenciar sus ingresos. Gerencie. Porque usted no sabe si su día va a ser un día bueno o no va a ser. Si no es un día bueno, todo bien. Estoy dentro de un gerenciamiento. Está todo certo. Y ahí vamos buscando más algunas operaciones acá. Yo fui solamente cambiando rapidamente. Europe Composite tuvimos el sinal acá también. No sé, mucho como EUR-RBP este gráfico. Quizás sí, Nicolás, quizás sí. Si podemos complementar con el parabólico, podemos. Pero yo creo que solamente más el parabólico. Y algunas líneas también de suportes y líneas de resistencias. Vamos a ver acá, indicadores parabólicos. Puede ser. Usted puede, a veces, buscar la información de que, opa, entonces, parabólicos ya estás abajo. Él ya está diciendo que es un poco probable que va para arriba. Podemos pensar que cada una de las cosas que vamos mirando, desde que no sea mucho también, si no va a quedar una confusión, tenemos un peso, tenemos una probabilidad mayor. Los tres indicadores indican que el precio debe subir. Probablemente, el precio debe subir. Ahora, vamos esperar el precio calir acá. Cuando el calir, perder este nivel acá, podemos ingresar una fenta. Porque si intentamos operar en algunos niveles que son un poco más complicados, podemos quedar operando en una lateralización. Daí parece que el precio va a calir. Puede ser que el precio va a calir, ingresamos a la frente. Él sobe. Ah, va a subir, ingresamos a la compra, él va para allá. Entonces, es mucho por este motivo que debemos, entonces, seguir siempre un tipo de criterio, que es también una estrategia. Funciona en reiki en hashe. Yo creo que sí. Vamos a ver acá, Diego. Vamos analizar juntos acá. Tenemos reiki en hashe. Voy a quitar ahora el parabólico. Es casi la misma cosa. Las métricas del indicador también van a ser casi la misma cosa. Vamos a ver, vamos cambiar acá. Reiki en hashe. Él no cambia el indicador, es la misma cosa. Se puede operar con reiki en hashe, pero yo particularmente prefiero con las velas japonesas. Y le explico por qué. Porque acá en las velas japonesas tenemos estas metas acá. Estas metas, ellas pueden significar la existencia de un suporte o de una resistencia. Si yo hago esto con reiki en hashe, no queda muy claro para mí, a veces. Como acá. Mira que acá en esta vela tuvimos una match. Por eso yo caí fuerte acá y fue para arriba. Tu vimos una match. Esto significa que este es un punto de objeción. Si yo preso volver acá, puede ser que yo vaya para arriba, ¿sabes? Entonces, sería más interesante así. Es un gusto, es un placer ayudar. Es un placer. Me gusta hablar de esto. Hablo de esto el día todo. Con todos de ellos. Mi noiva no aguenta, no sé si como es que hablas esto, pero no me aguenta de tanto que yo hablo de training el día todo. Entonces acá, para mí, no consigo ni pensar que esto es un trabajo. Me gusta tanto de hacer esto. Entonces, me gusta mucho hacer esto. Vamos cambiando de gráfico para gráfico. Vamos con la casa. Vamos次d Yo ingreso. Así. Vamos pedir yo cambio acá para... Esto agewicita theory acá y voy comenzar a compartir de una otra manera. Así, yo pido desculpas que la plataforma dé algún tipo de bug, pero vamos a dejar así. Y ahí vamos, así va a ser mejor. Siempre la cuestión de precio para analizar y poder aplicar lo que enseña Erick. Perfecto, Nicolás, es mucho sobre esto. La cuestión de precio es muy importante. Mitiga el riesgo y nos ayuda a comprender qué es ingresar a una buena posición. El trading es mucho posición, ¿sabes? Hay puntos que es difícil de perder. Aunque el precio intente correr contra usted, hay algunos puntos que es difícil de perder. Por ejemplo, acá. Está acá básicamente. De acuerdo con los libros, si el precio volver acá, es bien probable que vamos ganar. De acuerdo con la cuestión de precio. Exactamente en este nivel de acá. Es bien probable que vamos ganar operando para abajo. Ahí vamos intentar una cadena de venta. Vamos intentar una cadena de venta. Este acá, Nicolás, para usted solamente acción de precio. O precio está escaliendo. O precio está escaliendo. Ah, si es un pullback. O que es lo más probable es que él va a seguir para abajo. De verdad, si está todo ok acá. Oh, hermanos, desculpa acá, yo tuve un problema con esto. Ahora sí, con el OBS. No sé por qué cambió todo así. Ahí acá ya estaba explicando de la operación de venta. Ahora sí, estás mejor. Ah, ahora sí estás perfecto. Entonces, como estaba explicando, el precio ha hecho un movimiento barrista, un movimiento alcista y probablemente ahora un movimiento barrista. ¿Cómo estás, Alex? Gracias por el comentario. Desde el 23 de novembro, $10 dólares y también el 26 de novembro, dezembro, $20 dólares de las peticiones por el correo. Y nada de mi dinero, ¿qué? Bueno, vamos hablar de esto, Alex. Puedo hablar con el suporte para usted. Vamos a ver lo que puedo hacer para ayudarte. Pero no te preocupes, va a llegar esto para usted. Entonces, acá, una operación de venta. Esta acá yo no estoy operando con la safari, pero básicamente es un pullback, ¿sabes? Es un pullback legítimo acá. Perdeu suporte, movimiento para acá y movimiento barrista. ¿Cómo estás, la plataforma que estamos pagando? Gracias a usted por todo. Gracias por su comentario, por su ingreso acá. Me gustan demasiado sus comentarios. Si tuvieron algún tipo de duda, por favor, me pregunten. Hola, Irene, ¿cómo estás? Como yo sé que puedes bajar, le explico. Es todo una probabilidad. Entonces, ¿qué yo debo imaginar acá? Yo debo imaginar que existen niveles de objeción. Entonces, acá, parece que fue de arriba para abajo. Acá, él fue para arriba. Cuando él perdió este nivel de abajo, es como si él estuviese hablando. Que quieres calir, es el precio. Entonces, yo voy a ingresar en este pullback. Dame solo un segundo acá, por favor. Alex, Alex, Alex. Ya mirei su mensaje acá. Puedes quedar tranquilo. Vamos a ver lo que podemos hacer. Solo no quieras haciendo esto, senón ya voy a tener que bloquear sus comentarios. Vamos a ver lo que estamos aquí. Ya me instala un segundo Ahora sí, tuve que, Alex, yo ya leí a usted que yo voy a ayudar con sus, con su problema Entonces, puedes quedar tranquilo Tuve que quitar acá sus comentarios porque usted solo queda spamando, me complica Ok, ahora vamos volver acá para, más una vez para la plataforma Ok, volviendo Ahora sí, vamos seguiendo, vamos seguiendo para nuestros trades La estrategia de hoy, John Vamos acá, la estrategia entonces de hoy es la estrategia de... Safari Esta estrategia fue básicamente un gran pullback Fue bien, bien bonito de ese mirar mismo Y acá, la estrategia de Safari ¿Cómo estás Natalia? Gracias por el comentario Fue increíble esta entrada, Nicolás Podría se llamar de esto de falso rompimiento Y esta es una de las ventajas de se operar en el mercado de tiempo fixo En el mercado de Forex tenemos algunas ventajas, pero en el mercado de Forex acá sería una pequeña ganancia No mercado de tiempo fixo, todo lo que necesitamos es de estos pullbacks Entonces, hay un pullback por un determinado periodo de tiempo y acá ingresamos Acá me parece que tenemos más una, una entrada de FENTA ahora Sería más o menos así Siempre observe estos puntos de objeción Acá podría ser una FENTA Mira que siempre cuando yo leo a este nivel, él va para abajo Entonces, probablemente, cuando yo leo a este nivel más una vez, él debe seguir para abajo Voy a analizar acá para usted, Maribel ¿Cómo estás Bruno? Bruno Maribel Vamos a ver USDJPG USDJPG ¿Sería una FENTA? Probablemente Estás caliendo, los indicadores están todos indicando una FENTA Si es una FENTA acá, Maribel Bruno, si es una FENTA debe ser a la máxima A la máxima es acá ¿Dónde es bien probable que vamos ganar? Siempre, oh, puede ser que sea acá Estás caliendo Entonces, sería una de FENTA Vamos ingresar acá, cinco para abajo Tres minutos también para tenermos tiempo Nos, estás en una calidad fuerte Hoy tuvimos noticias muy importantes acá Y tuvimos esta calidad Este tipo de situación es interesante Cuando hay este tipo de calidad fuerte El precio probablemente lo sigue escaliendo Entonces, hay muchas oportunidades de FENTA acá Entonces, tres minutos de FENTA acá Cinco dólares solamente para analizarmos Si esto va a ocurrir bien Irving, tres años Es complicado, si Irving Tres años de experiencia Ya es un tiempo Es básicamente esto Yo estoy a cinco años acá a Perón Entonces, es un poco complicado Pero lo que es más difícil es la cuestión psicológica Y el gerenciamiento y la disciplina Habla usted Si usted sigue la estrategia Seguir los puntos de ingreso disciplinadamente Usted consegue lograr con TRAIN Y esto funciona bien Tuve un problema acá con la aplicación Pero la de web acá funciona mucho mejor ¿Cómo estás Miguel? Gracias, gracias por su comentario Y vamos para arriba ¿Cómo estás Tobías? Que Dios te bendiga también hermano Muchas gracias por el comentario Buena pregunta Pablo Entonces acá ¿Cómo usted puede saber si el precio va a subir o si el precio va a caer? Usted puede analizar los gráficos Así como yo tengo esta línea acá Y para mí es probable que él va a buscar Es más probable que él busque al fondo que al topo Ahora, en este momento Usted puede analizar los gráficos así Es un poco más complicado de se hacer Pero también usted puede analizar los indicadores La estrategia de hoy es la estrategia de Safari Entonces debemos imaginar que el precio tiene una formación de olas Él hace una ola para arriba, una ola para abajo Él va haciendo estas olas Entonces estos dos indicadores de acá Que es de la estrategia Safari Ayuda a sabermos cuando el precio puede hacer una ola para arriba Entonces para esto vamos a buscar una confluencia de los indicadores Cuando este indicador acá tuviera un cruzamiento para arriba Mientras este indicador de abajo también tener un cruzamiento para arriba Es probable que vamos ganar una operación para arriba Es en esto que yo voy a quedar Si yo estuviera haciendo esto Yo puedo llegar acá a hacer 5 operaciones Ganar 4 de 5 O de 10 ganar 7 de 10 Obviamente será muy difícil ganar 10 de 10 Pero es bien posible que usted consiga una asertividad buena Entonces este es el punto La asertividad buena Entonces así En esta situación No ganamos este trade de 5 dólares Y vamos imaginar así Si el precio tenía una línea de tendencia barrista acá Y él ha hecho una movimentación alcista Debe ser entonces que él va para arriba Yo no conseguí la mejor posición Que de algunos pips de diferencia acá Pero entonces es probable que él va para arriba Pero esto acá yo estoy operando con acción de precio Ok? Entonces él perdeu un nivel acá Y él debe entonces llegar acá Entonces está comenzando una ola para arriba Porque él haces la ruptura Hay un pullback Y después hay una fuerza mayor para arriba Entonces Pablo acá le explicando más sobre esto Cuando este indicador va a ingresar un cruzamiento Es el MACD Y este indicador está para arriba también Es bien probable que el precio va a seguir para arriba Esto puede operar así Leonardo Vargas Gracias por su comentario Entonces ¿Cuánto tiempo lo dejamos? Es un poco complicado esta pregunta Pero es mejor que sea un poco más de tiempo Como de dos hasta cuatro minutos Creo que cinco ya sea demasiado Pero dos, tres, cuatro minutos Ya es interesante Para que el precio tengas tiempo de hacer la movimentación Si yo hago un trade de uno minuto Yo deberías operar acá Perfecto acá Exactamente al fondo de esta línea verde acá No pullback Yo debería ser perfecto Para ganar un trade Porque si yo hago un trade de uno minuto acá Ya podrías perder Aún que dio que te dasse positivo por un tiempo con la operación ¿Cómo estás? Naidlin Azul Gracias por el comentario Sea muy bienvenido acá a nuestro webinar Entonces es nueva Y no se sabe por qué Vamos invertir acá Y en Olymp Trade Porque quiero decir Acá en Olymp Trade Tenemos algunos materiales de estudos Ahí acá usted puede ingresar acá en suporte El blog Y como negociar Tiene muchas cosas para le ayudar a estudiar Sobre estos puntos de ingresos acá con training Las probabilidades El gerenciamiento Ahora Todos los clientes expert Elles tienen estas sesiones con el analista Entonces usted puede operar con el analista en vivo Y todo Entonces Acá Al lado izquierdo Abajo de negociaciones Tenemos estas condiciones acá Y usted puede solicitar una llamada del analista Puedes pedir para que el analista llame usted Y podemos tener una sesión en Zoom Esto tiene un costo de $15 Pero si usted es un experto es gratuito Si usted no es un experto hay $15 de costo Entonces Intente ser un experto acá con nosotros Es bueno Ángel ¿Cómo estás? Saludos Maribel Estas gráficas Es de Olymp Trade Es de Olymp Trade Es un mejor suporte Tienes muchos Muchos bónus Bónus de depósito Tenemos una facilidad con los estudos Los analistas para ayudar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Brian? Me siento mucho por los $75 Yo tuve perdidas en el comienzo también Es normal Entonces Ahora Vamos a hacer las cosas correctamente Si usted comenzar a mirar adelante Usted va a ver que Esto no significa nada Cuando usted comenzar a ganar de verdad Con trading Intente crear un plan O plan puede ser un plan de 1% 1% por día Súper tranquilo Súper seguro Hola Sandra ¿Cómo estás? Bueno Usted debe ingresar acá en los pagos Ia ser el retiro Devemos intentar ver O que pasa con sus retiros Acá hay un suporte especializado para esto Justo ver si yo puedo compartir mi correo eletrónico Acá con el webinar Y si ustedes tienen algún tipo de solicitud sobre esto Me Me Compartilhem su historia Y bueno Yo hablo con el suporte acá por ustedes Entonces Es esto Sandra ¿Cómo estás? Saludos Saludos Tenemos Vamos a tener una buena asertividad con esto ¿Cómo estás Alberto? ¿Cómo estás Venezuela? Saludos Saludos acá de Brasil Alejandro Alejandro lo siento mucho hermano Bueno la idea es usted pensar Que poco es mucho Básicamente esto Intente Intente Porque sometimes Intente hacer como 1% 2% por día Parece poco Pero si usted comenzara a hacer juros compuestos Usted va a ver que es mucho Y usted consegue recuperar cualquier pérdida Sí Entonces Entonces, todos los traders que recuperan, ellos hablan de esto, ¿sabes? El porcentaje, el porcentaje, 1%, 2% por día. En un largo plazo, en juros compuestos, haces los cálculos. Ustedes van a ver que es mucha cosa, como 20, 30% mensual de su depósito, ¿sabes? Tente trabajar en esto por 2, 3, 4 meses, usted ya va a conseguir un buen capital operando el mercado. Pero es más el pensamiento, ¿sabes? De largo plazo, quizás un medio largo plazo. Alberto, ¿cómo estás? Entonces, ayuda para configurar bien mi pantalla de OlympiTrade. Intente agregar acá las velas japonesas. Si usted es un experto, intente agregar alguna estrategia, los indicadores, que usted consigue obtener una buena ganancia. Tenemos que saber cómo está su pantalla. Hola, Elizabeth. Gracias por comentar. Espero que estés bien. 5 consejos para los nuevos. Primero consejo, intente invertir poco. Intente planear sus operaciones. Entonces, intente invertir poco, en el sentido de, voy a comenzar con 100 dólares y yo voy a hacer operaciones de 1 dólar. Y va comenzando a escribir sus operaciones. Intente, en el comienzo, se enfocar en su asertividad, en la performance. Y no mucho en el dinero que usted está ganando con esto. Entonces, intente enfocar en estas cosas acá. ¿Qué más tenemos de recomendaciones? Intente buscar informaciones de acción de precio. Intente buscar informaciones de acción de precio. Intente no agregar muchos indicadores en su pantalla. Entonces, 3 es el máximo. Creo que sea el máximo de indicadores. 3 indicadores. Y también, intente comprender lo que son las noticias. Las cosas más fundamentales para usted se desarrollar en un largo plazo, ¿sabes? Como un trader. Y no quedar solamente analizando las gráficas en un curto tiempo. Y, a veces, intentar comprender por qué el precio va para el RIB, por qué el precio va para abajo. ¿Por qué que le haces esto? Entonces, oferta y demanda. Entonces, básicamente es esto. Creo que estos son los consejos. Natalia, ¿cómo estás? Es esto, Natalia. Día após día, poco a poco. Vamos estudiando. Que bueno que usted está gustando de los webinars acá. Que increíble feedback. Me gusta ayudar. Es un placer. Hola, Johan. ¿Cómo estás? Perfecto. Que bueno que usted gustas, Bruno. Mirando acá su comentario. Estás en una academia. Y, a veces, ganamos y perdemos. Esta que es la idea. Si ganamos y perdemos, debemos, entonces, pensar cuál es el gerenciamiento. Porque cuando ganamos, ganamos más. Pero cuando perdemos, perdemos menos. Entonces, no hay como no perder. También no hay como no ganar. ¿Sabes? Pero cuando usted ganas, usted ganas más que perdes. Esta es la llave del trading, ¿sabes? De donde usted va a conseguir seguir y tener un buen camino acá con trading. Alberto, entonces, ¿qué opinas para aprender a operar seguro solo con acción de precio? Solo con acción de precio es bueno, pero creo que sería mejor usted agregar algún indicador. Puede ser uno o dos indicadores. Puede ser con Safari, acá, por ejemplo. Entonces, ¿qué podemos mirar con esta movimentación del precio? Los dos, aunque la estrategia sea para tenernos como un gatillo y solamente operarmos cuando hay los cruces. Así como yo, este trade, yo no gané. Ahora, el último trade. Pero, ¿qué que usted puede mirar con estos dos indicadores acá? Que el precio, él tiene una fuerza de compra. O sea, en todo este tiempo acá, podríamos agregar acción de precio y operar para arriba. Entonces, intente agregar estos indicadores y mirar que, si los dos indicadores están diciendo que es compra, yo puedo ganar operando para arriba. Así como el primer trade que dio a hecho en este webinar. El primero trade fue así, fuera de la estrategia, obviamente, pero diciendo los tres así. El precio está subiendo. Entonces, ¿qué esperan? Yo voy a ver un poco abajo acá, en estos niveles, y yo voy a operar para arriba. El queso. Gracias por el comentario, el queso. Entonces, yo estoy operando con MacD y Williams Airy. O sea, es así que hablas. Pero, la estrategia es Safari, acá de Olymp Trade. Pero es con base en estos dos indicadores, y no necesitas cambiar las configuraciones. La configuración base misma. Para esta estrategia, Johan, acá sobre su comentario, estoy a ver velas de uno minuto. Marvin, buena pregunta. Marvin, así. Y tente imaginar que usted tiene un objetivo diario. En este objetivo, lo correcto a hacer para trading es de 10 hasta las 20 operaciones. Es lo que yo normalmente hago. 10 hasta las 20. Porque más que esto, usted puede comenzar a quedar agotado e impaciente. Entonces, usted consegue tener una disciplina sin enfocar 100% en lo que usted está haciendo con trading, de 10 hasta las 20 operaciones. Pero, comprender que no es muy rápido para hacer como 10 operaciones. Es un poco despacio. Como 10 operaciones bien hechas, usted consegue hacer en una hora. Entonces, si usted está haciendo 10 operaciones en 20 minutos, estás operando muy rápido. Entonces, sobre su pregunta, 10, 20 operaciones por día, al máximo, estás perfecto. Estás haciendo bien. Exactamente, Militza. Entonces, con la cabeza más tranquila. No conseguimos tomar buenas decisiones nervosas. Alberto, ¿tenes un sector a cargo de ayuda con los analistas de Olymp Trade? ¿Puedes preguntar para el soporte y solicitar una llamada? El no operar es operar. ¿Verdad, Militza? Solamente si usted estiver mirando el gráfico, usted está analizando el gráfico. Estás analizando. Una pantalla limpia, usted consegue analizar mejor los gráficos, los niveles importantes. Que bueno que ayuda, Elizabeth. Que bueno que ayuda. Gracias por el comentario. Saludos, Oscar. Que bueno que gustas, Joaquín. Que bueno hablar con ustedes acá. Las emociones son muy importantes, Bruno. De ver, estamos analizando gráficos de uno minuto. Vamos acá entonces operar más una para arriba. Vamos ingresar más una para arriba acá. Los indicadores están todos diciendo que es una zona compra. Tuvemos una vela verde y fuerte acá. Entonces esto acá me parece mucho un trade de continuidad. De ver, estamos a ver acá gráfico de uno minuto para esta estrategia. Los dos son buenos, Johan. Fixed time o Forex. Los dos son buenos. Fixed time es más sencillo que Forex. Intente siempre hacer el trade con el cruz. Dane. Cruzamento, Dane. Cruzamento, ingresamos, Dane. Basicamente es esto. O, básicamente es acá. Acá los indicadores todos están diciendo que es una compra. Y tuvimos una ruptura. ¿Qué dice acá? ¿Qué es probable que va para arriba? Un placer, Alberto. Un placer ayudar. Que bueno, Marvin. Que bueno que gustas. Un placer responder a usted y trabajar acá. Estoy totalmente feliz. Vá despacio, Dane. A veces es una cuestión de momento de mercado. A veces es una cosa con usted. Entonces, vá tranquilo. Dane. Vá tranquilo. Vá analizando. A veces te ganas más. A veces te pierdes. Entonces, debemos ver lo que pasa. Con usted o que estás en el mercado. Estás difícil. Hay situaciones en que el mercado está duro. No es como ser perfecto el tiempo todo. ¿Cómo estás, Maia? Saludos. ¿Cómo estás todo? Alberto intenta agregar velas japonesas. Bueno, Johan. Entonces, estás ganando más en la cuenta real. Qué bueno. Es esto. Es muy interesante tener estas clases acá con ustedes. Para mí es un gran placer. Y es bueno, es bueno aclarar las dudas. Es bueno cuando ustedes me preguntan. También que, a veces, su duda, puede ser la duda de una otra persona también. Y ahí vamos, vamos hablando. Entonces, acá tuvimos el 3 de compra. Para arriba. Entonces, mira que acá tuvimos una línea. Donde el precio, él estaba a decir, así, que, bueno, vamos para arriba. Opa. Entonces, vamos para arriba. Sería acá. Y ahí ganamos. Entonces, pense así. La calidad es mejor que la cantidad. Siempre vamos enfocar en la calidad. Qué bueno que estás funcionando, Brian. Básicamente, es esto. Nicolas, qué bueno que usted gusta de las clases. Qué bueno. Vamos a aprender, entonces. Samaripa. ¿Cómo estás? Vamos a aprender. Medias móviles son muy buenas, Brian. Muy buenas. Si estamos quedando muy nervosos con los ingresos en cuenta real, entonces, ingresos menos dinero. Antes de usted se acostumbrar. Es que no existe, ¿no? Victor, acá si usted es un trade expert, usted ya ganas un curso de trading gratuito acá de OlimpTrade. Entonces, solo tendrá que ser un expert. Ahí tenemos una preparación, acá una asesoría. Entonces, Victor, si usted es un expert, usted probablemente va a recibir una llamada del analista para le ayudar y le apoyar con sus operaciones. Kylie Martin es muy buena. Me gusta de ver. Buena, buena estrategia. Una de las que más me gusta. Yo tengo una preferencia por la SMI. ¿Qué es eso? Una preferencia por la SMI. Entonces, básicamente, es esto por hoy. Tuvimos un buen webinar. Hablamos acá muchas dudas. Ustedes hablaron demasiado. Que increíble. Ganamos más o menos, ¿no? Creo que perdi algunas acá. Fue como... Fue nuestra cuenta. ¿Dónde fue? Vamos a ver cuántas ganamos y como nosotros salimos. Es una buena estrategia, Nicolás La idea es siempre esto La calidad es mejor que la cantidad Acá creo que operamos esta Pero creo que fue en esta cuánto mismo Fue en esta Acá perdemos dos Ganamos una Bueno que ganamos las que con más dinero ganamos más Entonces una no 0 Pero básicamente Es esto Tengo que ir Ahora tengo que seguir para El otro trabajo acá Pero seguimos más jueves En Facebook Muchas gracias Nicolás por más una vez acá por su ingreso Es un placer Entonces Es esto Muchísimas gracias a ustedes por ingresar Un gran salud Y buena suerte con sus operaciones Hablamos más tarde Militza